Aquí están, estos son... ¡Singalaya! La vida, un equilibrio entre el deseo y la realidad. Como dijo alguna vez el equilibrista más loco de Momo, la vida está hecha para los que se animan a perder el equilibrio. Tiene mundos en su imaginación, bienvenidos a una mente genial, de fantasía sin fin, luna de carnaval. Viven soñando que se abre el telón, y lo deslumbrante es el irse a acostar. No hay gitanos y magos, cardineros y chas. ¡Magos y chas! Los siete mares del delirio se animó a navegar, descubrió miles de universos, sueños y realidad. Personajes míos, historias que, siempre en su piel, siempre en su piel vivirán. Fueron toreros y doncellos, juristando la ciudad. Con su quemado y ese aroma, él ya no olvidará. Cada año un sol no puede parar, razón de su existir. ¡Oh, oh, oh! ¡Historia de amor al carnaval! ¡No, oh, oh! ¡No dejen de aplaudir! ¡No, oh, oh! Y no dejen de aplaudir Es un artista muy especial Que nos va a fascinar Con sus historias de libertad Y un cuento en carnaval Ya sabrás que el equilibrio fugaz Que no importa que el suelo te parezca en operar Oh, oh, oh Mujer contra me es intentar no caer Todo va y me entra hasta habitar y bailar Oh, oh, oh Tratar de atravesar la cuerda floja de vivir Tratar de atravesar la cuerda floja de vivir La cuerda floja de vivir Pero él logró Convertir el caer en volar Y al volver de un salto mortal Su gente alucinaba Y aunque nadie le exigía más Él todo le daba El mejor equilibrista que puedas soñar Era magia en los tablados Y la luna bajó alguna vez por carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Dos historias de locura Dos historias de locura Desconfiando, desafiando Dos valientes desequilibristas Condidas rebeldes Tus híngaros rebeldes Tus híngaros rebeldes Aplaudan, aplaudan No dejen de aplaudir Dos historias La misma ilusión Sobre la cuerda Todo el peso de tu cuerpo Sobre su cabeza La libertad de arriesgar Es como caminar Sobre tu propia línea de tiempo Reís, llorás, gritás Te emocionás No tengo miedo Porque un equilibrista sabe Que el miedo Es el peor enemigo de la libertad Y algunos te gritan ¡Loco! Loco es el que no lo vive O lo vivió Vení conmigo Hagamos equilibrio Y vivamos esta ¡Locura eterna! ¡Dale! ¡Buenas noches! ¡Levantame esas palmas! Teatro de verano ¡Levantame! ¡Que llegaron los cícaros! Y ese primer coro fuerte Conmigo que dice ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Guapa! ¡Sí, señor! Todas las palmas arriba Que las quiero ver ¡Las quiero ver! ¡Dale! Tenía unas ganas Terribles De verte de nuevo Estar a tu lado Abrazarte Y decir que te quiero ¡Que te quiero! Tenía unas ganas Inmensas De ver tu sonrisa Estar a tu lado Y sentir tu perfume En la brisa ¡Sí! La brisa que levanta Cuando los cícaros cantan Dejándote en la mano Y el corazón Pasión de tantas noches Pasión de locura tan hermosa Que vuelan hasta el cielo Que vuelan La magia La magia De mil mariposas Pero al fin regresé Y apareciste tú Con los brazos abiertos Llenando de luz Esta loca pasión Que sin voz no es real Que el amor no termina Nunca habrá final Pero al fin regresé Y apareciste tú Con los brazos abiertos Llenando de luz Esta loca pasión Que sin voz no es real Que el amor no termina Nunca habrá final Las palmas arriba de todos Todas las palmas Todas Que se muevan Esos luminosos Que llegan a los cícaros ¡Sí, señor! ¡Vamos! Pero al fin regresé Y apareciste tú Con los brazos abiertos Llenando de luz Esta loca pasión Que sin voz no es real Que el amor no termina Nunca habrá final Pero al fin regresé Y apareciste tú Con los brazos abiertos Llenando de luz Esta loca pasión Que sin voz no es real Que el amor no termina Nunca habrá final Nunca habrá final Nunca habrá final Nunca habrá Nunca habrá final ¡Sí! Muy bien Ojo Arriba Un artista Siempre tiene revancha Todo el mundo dice Que el arte es necesario Pero para un artista Lo que es necesario Es tener dos trabajos Porque con uno No vive Te dije que no te podía atender ¿Cómo no me vas a atender? Yo a vos te doy trabajo ¿Qué trabajo, Miguel? Nadie quiere trabajar contigo, Miguel Tenés menos trabajo Que Martín Leman el Mide, Miguel No seas malo Aparte la gente no te sigue, Miguel La gente joven no te sigue Los que te siguen van Desde 60 Hasta Martinelli Soy el gebral para las niñas de 80 Me miran y escupen los postizos Me siguen como Pac-Man Hacen pan, 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 pan En un residencial Soy Brad Pitt Qué desastre, Miguel Qué desastre Mirá, te voy a dar un consejo Un actor nunca se pone la camiseta de un político ¿Entendiste eso? Totalmente de acuerdo Muy bien Yo no me voy a poner la camiseta de un político ¿Pero qué es eso? Ay, la cagué Yo me la compré porque me hacía más delgado Qué imagen Qué póster Con los tuki-tuki estos celestes Parece un comercial de Rexona Delgado no te abandona Ahora si gana Que vas a transpirar Vas a transpirar, ¿eh? Tomá, Miguel ¿Qué es eso? Tu última oportunidad No quería hablarte de ese tema Yo quiero hacer la vida de una persona Que me marcó la infancia A mí y a muchos El tipo dejó la vida por su pasión Necesito la guita Tengo que hacerlo Mirá, Miguel No me importa la infancia La guita, la pasión No me importa nada, Miguel Vos sos un desastre Tu vida es un desastre Nadie quiere trabajar contigo Esta es tu última oportunidad Escuchame Escuchaste bien Tu última oportunidad, Miguel Damos la chance Necesito la plata Necesito la guita ¿Qué querés que haga? Buscando siempre la oportunidad Se cierran puertas y otras se abrirán Mi gran momento Llegará Ya las marquesinas Mi nombre dirán Te hartizas duro No hay que parar No hay que parar Sí, señor Si te caes arriba Y a continuar Redención Britarás Triumparás Ganarás La fama te abrazaré Es el actor Talento, suerte y voluntad Tu ilusión Estate atento a la señal Esperar Solo hay que esperar El fracaso Te volarás Verá triunfar Necesitamos a alguien más bajo Ah, puedo ser más bajo, señor Alguien sin bigotes Ya me afeité Buscamos a alguien diferente Puedo ser diferente No lo queremos Escucheme, la última chance No quedó Caballero, caballero Le traigo su pedido Un café con leche Una media luna Y un vasito de agua sin gas Por lo que veo Usted es soltero Sí, ¿cómo te diste cuenta? Porque sos re feo ¿Le dejo el azúcar? Azúcar no Porque me estoy cuidando Mirá ¿Vos sabés por qué Primero sacuden Y después abren? ¿Por qué? Porque si primero abrís Y después sacudís Es un hechastre, ¿me entendés? Sergio ¿Qué pasó, Miguel? Sergio ¿Siguen acá Carolina Acosi Marinés Obaldía? Ya actuaron ayer Esto no es una mecha Es un mechón Están buscando la salida De la bicicenda Me parece Venga, Carolina Mujica me dijo Que no se vaya por el costado Que se vaya por el interior ¿Estamos? Ahí está Le agradezco Miguel, mirá que a Manini Río Le gustó la bicicenda Ah, Manini Cuando ve verde en la calle Y palos alrededor Le fascina Ah, ahora entiendo El tema de los ricarditos ¿Por qué? Cabildante por fuera Blanco de corazón Esto lo arreglo enseguida Ricky, poneme microondas Como si fuese un radar Y los hippies van más lento Ahí estaba, voy yo Ay, me sacaron la foto Diez palos de multa Mirá quien vino No Pielsa soy Pielsa soy Es el de los chaves El técnico de Uruguay Pielsa soy Pielsa soy ¿Qué carajo hago acá? Estoy pasando horrible Ahora me cierra todo Vos ganaste el sorteo Como Sheila Para estar acá Si vos estabas en los roles Pero no hace de Bielsa Hace de Shrek Que patine lo mismo Disculpe Don Bielsa ¿No podemos sacar una fotito? Sí, cómo no Ahí va Ahí está ¿Por qué mira para abajo? Esto es como los bebés Acá con papito Mirá papito Acá mi amor Acá está papá Ahí está Ahí va Dígame Don Bielsa ¿Cómo es Uruguay? Bueno Uruguay lo veo bien Lo único que veo Es que el presidente Se pasa viajando Aquí para este lado Ah, a ver acá Mirá ¿Y qué le molesta Que se pase viajando el presidente? No me molesta que viaje Si no, que vuelva Miguel, ahora entiendo El chiste de Marcelo ¿Por qué? Tenés que agacharte Para conocerlo No ¿Va a tomar algo? No, nada La verdad que Uruguay Está Caribe con K Media parodia De adentro Para hacer ese chiste de mierda Por suerte Que no trabajan en negro Los tenemos en caja El otro día Le digo a mi mujer Ponete el mejor vestido Que tengas Que te llevo a un lugar Caro, caro ¿Y a dónde la llevó? A la carnicería Está Caribe con K ¿Usted es servicito? No, soy yo señor Ustedes salen cíngaros Me dijeron que ustedes Está Caribe ¡Vamos! ¡Re Caribe con K! ¡Curad! ¡Curad a los heridos! ¡Heridos! ¡No te pedí que me cures! ¡No te pedí que me cures! ¡Te pedí que me leas la cuenta! ¡Me voy! Y no te pago Bueno, andate Te volviste loca, Nancy ¿Qué es esto? Estoy ensayando para el casting Que tengo una serie La historia hecha por mujeres ¿Y estás preparada? Estoy preparadísima, Miguel Para lo que no estoy preparada Es para estas nuevas relaciones de amor Yo soy más clásica Mirá, el otro día Me invitó a salir este Estás toda tatuada Sos un diario íntimo Si pasa que me enamoré Y me tatuó A ver, ¿qué dice acá? Oscar sindicalista Ay, si no funcionó Cada vez que arrancaba el ato sexual Se ponía a gritar como un loco ¿Qué gritaba? ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Pará! Estás loca Tú de la espalda tatuada ¿Qué dice acá? Martín, 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 Martín ¿Tanto amabas a Martín? No, no lo amaba tanto Lo que pasa es que el tatuador Era tartamudo Escuchame Te voy a acompañar al casting ¡Ay, sí! Te voy a dar aliento ¿Cuándo es? La próxima escena Mozo, ¿me cobra? Sí, son 48 pesos Sírvase, le doy 50 Ah, ¿y te puedo dar el cambio en chicles? ¿Por qué no tiene efectivo? Tengo, sí Protegí la trompeta Que es un infierno, hermano Miguel, Nancy Pero siempre me dejan solo A ver, los de Caribe ¿Me ayudan a sacar la mesa? Vamos Engañar o falsear Impostor que ha de mentir Buscando siempre fingir Siempre arriesgar en la cuerda Floja peligrar Salto mortal Soportando por siempre fingir Simulando ser alguien Que sabes que no soy Juego fatal Mente genial Al final eso se llama actuar Hay peligro, cuidado Te pueden descubrir Te aplaudirán Te amarán Te odiarán Si descubren tu cruda verdad Y que nadie condene Tu forma de actuar Debes triunfar ¿Cómo te fue en el casting? No quedé Y de la calentura fui Me fui a tatuar Jessy López A ver qué te tatuó Jessy Espetacular Explotó con ese No, pará Jessy ¿Qué me tatuaste? Su nino andate a la... No, Jessy, pará Pará un poco Jessy Se volvió loco Ay, qué difícil es ser actriz Madre, mujer Ay, sos mamá Sí Yo también Mi nene tiene un año La mía también tiene uno El mío tiene seis meses Setenta y dos horas Cuarenta segundos Y cero fichas El mío Ay, esperen que le pregunto a mis padres Porque me lo cuidan ellos El mío dice mamá y papá El mío dice mamá, papá, tío El mío dice mamá, papá, tío, Sofía No sé quién es Sofía Seguramente un amante de mi marido El mío ganea El mío camina El mío ya corrió las cinco Calle escaló el Everest Tomá Mi marido es contador El mío arquitecto El mío es parodista Qué fácil que la tienen ellos, ¿no? Por favor Encima dicen que hay igualdad Que no entienden Lo que nosotros planteamos Yo cada vez que voy a hacer un casting Me preguntan si estoy pensando en ser mamá A ellos nadie les pregunta Si están pensando en ser papás Y si nosotros decimos que sí Seguramente no quedemos Miguel, ¿no te parece una buena oportunidad? ¿Cómo te ves? Vestido de mujer Olvidá tu nombre En siglo XXI Vestido de mujer Defendiendo sus derechos No, por suerte Hoy en día lo pueden hacer por sí solas Me encanta tu deconstrucción, Miguel Ay, por favor, Miguel No tenés un mango Además, nadie quiere trabajar contigo Bueno, eso es verdad No tengo un mango Nadie quiere laburar conmigo ¿Saben qué? Lo voy a hacer Ay, qué pelotudos Disculpen Una pregunta Ay, la manche ¿Pero qué hacés? Me ensuciaste toda Hombre tenías que ser ¿No? Yo le saco la manchita ahora Yo hice un curso con Ana Durán Miguel Miguelito Disculpen, no veo a Miguel Mi amigo Es uno medio bote Que se quiere parecer con Chávez Siempre ¿No? ¿Dónde estará vos? Uh Le voy a preguntar a la Jessi Ya sé Le voy a cantar una canción Que era para la morocha Ahora para la Jessi Que alguien saque a bailar A Jessi López Que se muere de gas Hola, hola Jessi ¿Bailás? Obvio Gracias Checho Me avivaste Uy, mirá como baila Ay, se destartala Se destartala Mirá, mirá Esquizofrenia Esquizofrenia Qué feo No sabés si es la cara O el traste de feo Upa Y esto Ni a las 5 de la mañana En la casa de Anita Te lo juro Te lo juro Gritan como si fuese Subterráneo Magallanes Soy el Petru del Mides A lo que son las patitas Son tan flaquitas Que no tengo gemelos Tengo hijos únicos Disculpe, ¿no veo a mi amigo por acá? No señor Recién llegué Uy, de cerca estás peor No seas parado Disculpe, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Dori Ay, Dori ¿Qué te parece Si empezamos a conocernos Y tenemos Doritos? Con razón No te come nadie ¿Cómo? Es que me caen muy malos Doritos, señor ¿Qué haces, pelotudo? ¡Miguel! ¿Qué haces, pelotudo? ¿Le tocas la cola a una mujer? ¿Te caes gracioso? ¿Sos un nabo? ¡Rascada acá! ¡Rascada acá! ¡Vergüenza te tiene que dar! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Maravilloso, genial! Polino El mismo Es una pamplona de Polino Bueno Hasta ahora el casting no había sido un disgusto Pero la que realmente mostró una verdadera mujer fue esta señora Que vino con Vincente No, vine con Sergio Pero ni nada ¿Ven lo que digo? Es maravillosa esta señora Quedaste, monstruo, quedaste ¡Bien, mamá! ¡Miguel, sos vos! Bueno, bueno Vamos apropiando el estudio para grabar Quiero todo listo Vamos entrando No, no, ¿por qué no me dijiste Miguel antes? No me dio el tiempo ¿Qué querés? Le robé el vestido a una chiquinina que estaba haciendo el casting Está mal lo que estoy haciendo Nadie me contrata, no tengo un mango Bueno, yo te sigo en esta porque sos mi hermano y sos mi amigo Bueno, está bien, te quedás acá Sí Pero acá no soy Miguel, soy Dori Ah, no, tranquilo, Miguel No, Dori ¿Y qué dije? Miguel Bien, vamos a comenzar a filmar el primer capítulo de la serie La Historia Hecha por Mujeres Y vamos a poner como personaje principal a Dori ¿Eh? Director, 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 director Yo estuve pensando que en algún momento tal vez mi personaje podría, bueno, no todo el tiempo, claro está, pero yo pensé No, 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 para un poquito, chiquita, vos no pienses, ¿eh? Vos con que te veas linda y sexy ante la cámara, ya me alcanza ¡Dinosaurio! ¿Perdón, qué dijo? Que está lista, señor Ah, muy bien, preciosura Ah, no, me llamo preciosura, me llamo Dori Yo a usted no le digo viejo retrógrado Si no, Tom, mi nombre es Dori Bueno, bueno, vamos a comenzar a filmar todo el mundo en su lugar, por favor, Dori, ¿estás lista? Sí, señor Polino Perfecto, silencio todo el mundo, ¡acción! Y a continuación, en esta historia hecha por mujeres, la historia de Josefa Gervas y Artiga Encina, preparame un trago ¿Qué quiere? ¿Qué guisi con hielo? Le mata el hígado Bueno, vino con hielo Le jode el riñón ¿Ron con hielo? ¡Destroce el corazón! Pero al final el hielo te hace mierda, che Sergio ¿Qué? Chiquilín, que no conozco ¿Qué, Fabián, los portugueses? ¿Cómo los portugueses? Estoy toda desarreglada en el asunto ¡Ay, chicas! Venimos a invadir tu alma de oriente Y... Nos van a matar Tranquilo, Miguel, tengo una idea En este vaso le ponemos veneno y en dos segundos se muere ¡Uh! ¡Qué pelotudo! ¡Arranca el balanço! ¡No, generala! Son los ingleses que nos quieren evadir Encina, ¿cuántos ingleses son? ¿Y sale de haber un inglese, una inglesa? ¡Ah, tienda inglesa! ¿Cómo haremos para atraer a los uruguayos, eh? Sí, mirá ¡Ay, todo a diez oferta! ¡Dólares nos cagaron! ¡Hello, Michael! ¡I'm playing the piano! ¡Welcome to the theater of summer! ¡Jeje! ¡Se me pegó el inglés, Miguel! Dios mío, los portugueses con la canción del bafo da onza Los ingleses con el tema del bailando ¡Y nosotros! ¡Y nosotros con un tema general, a que no saben lo que! Escúchemos No, hasta acá llegamos Señor Pedido Ya, ¿usted es venezolano? ¡Pero claro que sí, mami! Si no fuera por nosotros, no llegan a los tres millones Aparte, se funde Pedido Ya Y se quedan sin nadie ¡Muy bien! ¡Ele Venezuela pelea con nosotros! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Arepa! ¡Katerine Fulop! ¡La chilindrina! ¡No, la chilindrina era mexicana! ¡Pero comió arepa! ¡A la carguiño! 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 Pedido ya, pasalo por arriba como vas por bulevar, sorete ¡Ay, qué pose pedidosa! ¡Qué manera de morir! Te ve Carolina Coseta, es un monumento en el medio de la bicicenda Mirá cómo tiene la mochila, pedís pizza y te llega Gramajo Se acomodan para morirse los pelotudos, correte mi amor Mi vida, ya estás una cuadra del parque de recuerdo, cerrá los ojitos ya Gervasia, ojo las boleadoras, que ahí se ven No son boleadoras, felices pascuas para todos Pascuita Qué linda, che, la camisa Tupamara ¿Por? No aguanta los botones Bueno, muy bien, muy bien, ahí está Yo soy, yo soy Kermasia Artigas Sí Yo soy Kermasia Artigas y voy a traer una frase para quedar en los recuerdos de los niños que me estudien Curad, curad a los heridos Estos son de la médica uruguaya, creo que en mayo los vienen a curar, ¿sabes? Viste que llama a la embarazada y dice, no, que me tengo que hacer una ecografía Cuando va, sale y ya lo nota en la escuela Ninguno del británico, qué público terraja que tenemos, ¿eh? Bueno, muy bien, yo un día voy a hacer la heroína de estas tierras y me van a olvidar en el Paraguay Heroína, Paraguay, pero qué haces, ¿de Artigas o de Marcete? Bueno, a levantarse, a levantarse, ya ha tenido la batalla Ya estarán los fallos, ¿ganamos o no ganamos? El presidente del jurado, Ramiro Payares Buenas, buenas noches para todos Vamos a comenzar con los fallos de la batalla Vamos a iniciar los fallos con los ingleses Ruro número uno, ocho puntos Gana queso magro Ruro número doce puntos Bueno, ganaron los orientales ¡Vamos, mamá! Corten, excelente, Dori, excelente Le agradezco, señor ¡Eh, Doris! Menina gostosa Uy, no ¿Por qué no arreglás en el carnaval de Melo? ¿Hace así? ¿Qué hecho mierda que está Fitopay? ¡Por Dios! Doris, vamos a tomar un daiquiri ¡Ey, brazuca! No te conviene No te conviene Ah, pero ¿por qué? Si a mí me gusta verla cuando se va Sí, porque no sabe lo que trae cuando viene Sergio, Sergio, por favor, te pido ¡Ay, qué culpada me doy! Te pido mil perdones Me había distraída, no me di Ay, ya veo que me termino chupuñando a Dori Cariola Ay, gracias, Dori, gracias por defenderme ahí en el set A veces en esos lugares las mujeres no tenemos ni voz ni voto Pero vos fuiste, te plantaste firme Solo una mujer sabe lo que otra mujer siente, ¿no? Y ahora yo ¿Eh? ¿Qué te pasó? Que ahora yo digo que es momento que los hombres nos escuchan A ver, todos nos criamos en una sociedad machista Es momento que el hombre empieza a entender y a aprender Los extremos no son buenos Es que no son buenos, no Como el extremo de seguir caminando por la calle sola Aunque estés muerta de miedo O el extremo de que tu pareja no entienda Que ya no querés estar más con él Y le pongas fecha de vencimiento a tu vida O el extremo de escuchar a un diputado Hablar de la relación entre una niña y un adulto Como si eso no fuese un delito O el extremo de que algunos hombres crean que ocupamos ciertos lugares Utilizando la palabra cuota Nosotros no somos cuota Nos merecemos estar en esos lugares Por lo que somos y por lo que valemos Ay, pero no me hagas caso, Doris Y vamos hablando de tu éxito No ¿Sí? Sabés una cosa No lo merezco Pero ¿Cómo no? Si vas a ver que todas las marquesinas Y las tapas de revista Van a hablar de vos La gran Toni Ver y creer Que te aplaudan a ti Flash, muchos flash Que te siguen sin fin Y te sientes bien Y te sientes bien Repuntación Una celebridad La autoridad La más popular Una diosa sin igual Que cautiva y va Es la fama Es la gloria El dinero Es el sueño Es el sueño Que se cumplen Tiempos buenos Por fin Y te sientes bien Y te sientes bien ¡Dori! Señor Polino ¡Dori! La gente la ama Su personaje de Artigas fue un golazo Sí En el próximo capítulo va a ser la protagonista nuevamente No, de eso quería hablarle Me gustaría que la protagonista sea Karina ¿Y eso por qué? Porque es mujer Porque usted no lo es Ya sabes la parodia, Polino No me hagas explicarte todo Bueno, está bien, probemos, ¿ok? Te agradezco Karina, querida, vas a ser la protagonista de este capítulo Así que todo el mundo en su lugar Silencio, por favor ¡Acción! Amigas y amigos Con ustedes reunión De mujeres Ay, qué lindo, amigas, estar acá reunidas Yo quería aprovechar este momento ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? El grupo de mamis Y el papi Los papis nos animan a estar en estos grupos ¿Tienen miedo de que les queden secuelas? Yo no creo que nos queden secuelas por el grupo de mamis, ¿eh? ¿Ah, no? Vamos a probarlo Ponemos algunas situaciones y vemos cómo reacciona cada una ¿Qué les parece? ¡Genial! Empezamos Mami, ¿saben que mañana hay que llevar una remera verde para la coreografía del medio ambiente? Yo no Yo no Yo no Yo no Porque encima nos hacen gastar ¡Tianito está con fiebre! ¡Ay, pobrecito que se mejore! ¡Pobrecito que se mejore! ¡Pobrecito que se mejore! ¡Pobrecito que se mejore! ¡Pobrecito que se mejore! ¡Mamis! Hay que poner la plata para el regalo de la maestra. ¿Cuánto ponemos? Muy caro. Muy caro. Muy caro. ¡Muy carooo! ¡Pero no dije el precio todavía! ¡Ah! 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 ¿Me quedé sin señal? ¡Ah! Grupo de mamis. ¡Silenciar para siempre! ¡Ay, chicas! Estuve cocinando toda la noche. Traje esto para compartir, eh. ¡Qué rico! De chocolate blanco, debe ser. Estas galletitas con la cara del presidente. ¿Qué trajiste? ¡Cookies! ¡Corten! ¡Felicitaciones a todas las damas! Principalmente a Karina. ¡Fantástico! Sí, todo muy lindo. Pero yo necesito que Dori vuelva a ser la protagonista de la serie. No es lo mismo sin usted. Yo la agradezco un montón. Esta calle la ama. Yo la agradezco, pero no la clama por la calle. No puedo, señor. No puedo. No se llega al éxito, Dori. Soy un hombre. ¿Por qué? Porque soy un hombre. ¡Miguel! ¡Ah! ¡Ay, qué disgusto! ¡Ay! Miguel, Miguelito. Te traje la cera que me pediste. Esta es la usalícita, Guiani. Vos no sabés lo que es. Vos le das ahí. Se te cae un lagrimón, ¿es verdad? Pero te deja la pielcita de bebé que... No, mi amor, no. Ya está. Hasta acá. ¿Que llegué en mal momento? Para Sergio, ¿vos sabías esto? Mirá. Como saber, saber, no. Yo le digo, Miguel, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y me dice, sí, sí. Y le digo, pero es un error. ¿Estás hiriendo a muchas personas? No me importa. Yo salgo a la tele, te he bebido, no sé cuánto. Él. Así como lo ves. No hagas más daño, Miguel. Vos sos un traidor. Vos sos mi amigo. No, Miguel. Amigo es una palabra de nueve letras que entre vos y yo ya no está. ¿Sabés? Escuchame una cosa, Miguel. El corazón no sana. Lo que sana es la colita de rana. ¿Por qué no arreglé en el carnaval de Melo? Porque no te llamaron, si no sabés cómo vas. La verdad que lo que hiciste, Miguel, no tiene nombre, ¿eh? ¡Ay, un médico, por favor! ¡No, qué médico, un tatuador! Tráeme que me ponga Miguel acá. Yo le quiero pedir perdón a todas, de verdad. En algún momento les quise faltar el respeto y menos ocupar su lugar. Perdí el equilibrio. Lo hice por necesidad. Muy bien, Miguel. Muy buena actuación, realmente. Pero ¿sabés qué es lo peor de tu engaño? Aparte de lo mal que te queda ese vestido. Que la primera vez en la vida que sentía que la gente escuchaba lo que una mujer tenía para decir, en realidad lo estaba diciendo un hombre. De verdad lo entendí, Karina. Una cosa es que te lo digan y otra cosa es vivirlo. Se lo que siguen luchando ustedes por ocupar lugares que se merecen en ambientes machistas. Y todavía se comen los discursos de políticos y personas públicas, utilizando el género como publicidad. Y esto no es publicidad. Esto es un tema humano. ¡Hu-mano! Y eso, que solo fuiste mujer por un día, ¿sabés lo que es serlo toda la vida? ¿Ustedes saben por todo lo que nosotros pasamos? Lo que viviste vos lo vivimos todos los días. En la calle, en el trabajo, en nuestras casas. La igualdad todavía está muy lejos y la violencia nos sigue costando la vida. Nos falta mucho por aprender. Yo no quiero caminar más con miedo. Y yo quiero que me respeten. No quiero tatuarme más desencantos. Además, no tengo lugar en el cuerpo tampoco. ¿Sabes una cosa? Fui mejor hombre haciendo de mujer, pero que fui alguna vez con una mujer siendo hombre. Me alegra. Me alegra que lo hayas aprendido porque, en realidad, la lucha de las mujeres debería ser una lucha de todas y de todos. Porque de eso se trata. De caminar juntos. Los treceptos se rompen, caen las normas de ayer. Hay prejuicios que esperan, un buen golpe para caer. A derribar muro, tiempo ancestral. Mentes que hay que formatear. Desaprender, nada es lo habitual. Hay que volver a empezar. Juntos hay que caminar. Juntos hay que caminar. Vivir sin miedo. Pelear por existir. Existir. No hay quien buscar sin razón. No hay nada mejor. Ir juntos a la paz. No, 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 no. El acto que se fue. La fea en pie. De lo que empieza a correr. El vestuario cambiar. Maquillaje borrar. Otra obra para empezar. Jugar el juego. Historia en carnaval. Carnaval. El final. Acá estoy. Haciendo equilibrio. En el platillo de mi vida. Y recordando. Qué lindo. Qué lindo recordar. Pino. Qué lindo recordar. Saber una cosa. Señora. Siempre fui amante del carnaval. Denme esa mano. De chiquito. Si sería amante del carnaval. Que dibujé. Un tabladito. Fue primer dibujo. Con luces de colores. Con luces de colores. Me quedó de novela. De novela me quedó. ¿Sabes qué? A los 8 años. Mi mamá y mi tía Alicia. Una cra de verdad. Una cra de verdad. Me hicieron el primer trajecito. De carnaval. Era de cowboy. No saben cómo me quedaba. Y ahí nos fuimos de volanta. Para el curso de 8 de octubre. Querido recuerdo. Pino. Querido recuerdo. De adolescente. Se iba caminando por 18 de julio. La venía más linda. Y ese día. Era el día más lindo. ¿Saben qué? Era el día del desfile. Era el día del desfile de carnaval. El día que mamá apasiona. Porque estaban los vendedores. Los niños con la cara pintada. El olor a corcho quemado. A jazmé. ¿Pero sabe qué, Recoba? La angustia que me vino, Recoba. ¿Sabe por qué? Porque yo no podía ser parte de esa fiesta. ¿Sabes lo que hice? Me senté en un cordoncito. Y me puse a llorar. El susto que me pegué. Una gitana. Me empezó a consolar. ¿Qué pasa, niño? Porque llora. No tengas miedo. No tengo acá. Voy a leerte el futuro. Ay, pero si las líneas de tu mano dicen que tú vas a ser una gran figura de esta fiesta que tanto amas. ¿Es verdad? Yo no le mentiría a un niño. Confía en esta gitana. El tiempo te lo demostrará. Bien, la gitana, bien. Bien, la gitana, bien. Porque tiene razón. Al tiempo fui parte de la fiesta más linda, de la fiesta más popular que se actúa con el corazón. Vecina, vecina. Es hoy. Es hoy. Arranca el carnaval. Arranca el carnaval. El carnaval. El carnaval, vecina. Y odiado en febrero, el loco más loco de este carnaval. ¡Murga, murga! ¡Murga, murga! Acruntaste, corazón, que comienza la función. Tan unópica y real, tan polémica y triunfal. ¡Es hoy vecina! ¡Es hoy vecina! Es hoy vecina. El viejo maestro siguiendo su huelga. del reino que amaba llego a ser estrella Memoria de un loco bajando la luna La historia más loca igual que ninguna Igual que ninguna, igual que ninguna. Olé Carnaval, el gran amor de mi vida. El carnaval fue dueño de todo, de mi pasión, de mi locura. Y también de mi enfermedad. Fue dueño de todo. De todo. Bueno, Ariel, en unos minutos te vamos a hacer los estudios, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Enfermera, la quiero mucho. Le voy a regar un gorrito de los íngaros, ¿estamos? La quiero. Vas a con su familia cuando quiera, ¿estamos? Es una crack. Estamos de novela. Ya me imagino mi próximo show. Es gran show. ¿Por qué no te tranquilizás, descansas un poco? ¿Por qué tengo que hacer lo que vos querés? Bueno, mirá que no siempre me hiciste caso. Bueno, yo vivo como quiero, como puedo, ¿estamos? No siempre lo hiciste bien. Bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Te lo digo yo, que soy lo más parecido a la perfección. Así que déjeme, ¿eh? No querés verme, ¿no? Te da miedo. El mismo miedo que te daba cuando de chiquito tu hermana Luján se escondía y te asustaba. ¿Sabes una cosa? Yo amo mi vida, ¿estamos? Amo mi vida. Y me encanta recordarla. Me encanta recordar mi vida. Me encanta recordarla. Así que te vas a ir a vivir del todo para Buenos Aires con tu padre. Y ese sueño de ser una gran figura de carnaval, ¿en qué quedó? ¿Te cagaste? No, tío, no. Sí, te cagaste. Si me dijiste que el carnaval era todo para vos. Sí, lo es. Es lo que más amo y deseo. Bueno, entonces quedate. Andá a hablar con el Tucho. Decirle que sos sobrino del Diablo Machín, que mando yo a que te pruebe. ¿Vos estás loco? Esos son grandes de verdad. A mí me da vergüenza. Entonces te venís con nosotros para los curtidones. ¿De verdad? Dale, vamos. Sí, qué grande. El Diablo Machín, mi tío, un clase A en esa época. Y ahí cumplí mi sueño de subir un tabladito a cantar murga. Recuerdo que cantábamos. Aguanta, piola, muchachos. Escucha que te propongo. Que te curen del empacho. Te van a matar los hongos. Que aplauden. Que aplauden. Último, Salim, mamá, Elena. Pero no importa. Al otro año me llamó Guarnemal Malcón. Me fui para el charol. Me iba ir solo. Me fui a buscar a mi grana hermano de la vida. Al Aldo, Gardelito, nos vamos. Una mala liga. Una mala liga. Estaba con fiebre, Gardelito. Le digo, no, igual, de volanta. Lo subió una graciela, rodó 16 contra pedal. No, fue un viejo cómodo, ¿eh? No, fue un viejo cómodo. Yo estaba con la guitarrita así. Y él iba andando. Ahora, se los juro, por Gastón, que los que más amo en el mundo. Aldo, con fiebre y todo, la mató. ¡No, aplauda, aplauda! No dejen de aplaudirlo, Aldo. ¿Qué, qué? ¿Y cómo salimos? Último, Malena. Pero no importa. Con Aldo ahí arrancamos nuestro camino de ser grandes figuras del carnaval. Grandes figuras del carnaval. Ariel, bienvenido al Independiente. Gabriel, un gusto. Bienvenido a Welker 83. Escúchame, yo soy muy guapo, ¿eh? Soy muy guapo. Me aprendo la letra enseguida. Damos, confía en mí. Soy muy guapo. Un corazón enorme, tengo un corazón enorme. Ya arranco. Mi carnaval. ¿Dónde estás, mi carnaval? ¡Ah, claro! Y le decía que sí, pero me dice que no. Entonces no subís. Javier, venga, venga, Javier. Está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Yo soy muy guapo, muy respetuoso. Hay un hombre que está gritando. De eso no podemos hallar así, ¿estámos? No, pará, tranquilo, cabeza. Él es un amigo carnavalero que trabaja acá enfrente. Es sereno del zoológico. Se llama Washington. Le dicen Vinten. ¿Qué haces, cabeza? ¿Cómo estás? ¿Andas bien? ¿Querés comer algo? ¿Comer algo? ¿Eh? ¿Otra vez que ayer el zoológico? Sí, ¿querés venir? Sí, calma, voy, voy. Vení, Ariel, vení. Vení a su loco, ¿no? Vinten, escuchame una cosa. Estás con una butaca del teatro de verano. Con lo que me salió la bono. Mirá si la voy a dejar ahí. Se sienta cualquiera. ¿Estás loco? ¡No! ¡Sos un crack! ¡No, no! ¡Sos un crack! Me hizo reír mucho. Toda la noche, todas las noches charlando. Al carnaval de la vida. Ahí me di cuenta que iba a ser mi gran amigo. El cómplice de todo, ¿eh? De mis secretos y de locuras. Mi gran amigo, mi gran amigo. Ariel, te veo muy contento, ¿eh? Te esperé de la vida, te esperé de la vida. No sé lo que me pasó. Salí de una actuación con los Wolkers y me encontré con el Tucho Horta. Le dije, Tucho, Tucho, usted es mi ídolo. Yo soy hincha de los Gaby, soy hincha de los Gaby. Y esto es como ayer, ¿no? Con el pucho en la boca, se saca el brillo de la sueña y me dice, escúcheme, oiga, ¿no? Venga, ¿no? Sosa, yo no sé robar componente, ¿vio? Pero las puertitas de conjunto de los Gaby están abiertas. ¿Te imaginas yo saliendo los Gaby cantando? Se van las... Pará, Ariel, pará. Tenés que ir a hablar con saco primero. Tengo que hablar. Está bien, está bien. Mil perdones, mil perdones. Me voy para los Gaby. Es el sueño de mi vida. No, 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 pará, pará, Cabeza, no. Tengo un personaje para vos este año que mata. ¿Cuál, cuál? Dígame cuál. Ah, no te puedo decir, porque en una de esas, si te digo una mentira, me va a crecer la nariz. Pinocho, voy a ser piracha. Me quedo, Javier, me quedo. Chau, Ariel, chau, Cabeza. Bienvenido, Pinocho. Bienvenido a los Gaby. Bienvenido a Canas y Caretas. Bienvenido a Araca. Bienvenido, Pinocho, al Caribe con Can. Buenas noches para todos. Aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir. Un beso a las amas. Un abrazo a los caballeros. Contame la música. Contame la música. ¿Sabés qué? Ayer... Vas a volver al jurado, te voy a echar, ¿eh? Escúchenme. ¿Sabés qué? Ayer estaba soñando. Un sueño muy lindo. Que la gente, cuando iba al baile, me gritaban, Pinocho, Pinocho. Bien, Pino, bien. Bien, Pino, bien. Igual que hacense la boca. Yo estoy muy enojado. A ustedes les salen lo que seguramente están mirando, ¿eh? Muy enojado con los parodistas, con mis contrincantes. Porque están diciendo que a mí solamente me importa ganar o ganar. Que solamente me importa la competencia. Y eso es mentira. Y eso es mentira. Por eso les dedico esta canción. Cuando quieras, maestro. Ojalá que no puedan hacer una parodia con risa y emoción. Que haya mal a la historia. Que el sonido haga coples y el ruido detone. Y que los inalámbricos no le funcionen. ¡Combia! Ojalá que le derren a la coreografía. Y ojalá se le caiga la escenografía. Que les toque una noche de flor de tormenta. Que sueva como loco y no se suspenda. Ojalá el viejo Barry dice que desinchiste y termine aburriendo. Ojalá que Greg Mortimer como el Titanic se termine hundiendo. Ojalá que la Barbie se separe de Ken por haberla engañado. Que se prenda la roca sin haber terminado. Y ojalá el negro raga junto a Freddy Mercury. ¡Edo! ¡No conteste! Lobo termine bancado. ¡Dame manitos arriba! ¡Ahora sí a vos te digo! Ojalá que no pueda. Rulo, junto al chingaro, protecante para allá. Rulo. Y Isabel. Ojalá que no pueda. Delita, Marcel. Aprendiste todo de papá, che, y te digo. Ojalá que no pueda. Ojalá compitamos sin rencor ni egoísmo. Y ojalá que el jurado tenga sangre gitana. ¡Ojalá! 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 Sin presión, sin presión. ¿Saben qué me gusta? ¡Que viva, que viva el parodismo! ¡Ojalá! ¡Un beso! ¡Un beso para todos! ¡Disfrutan el carnaval! ¡Mira que tome linda! ¡Lo quiero, ya quiero! ¡Vamos! ¡Ojalá que no pueda! ¡Eh! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen aplaudir! Él canta horrible, ¿viste? Canta horrible. Canta menos que Guandanara, ¿me entendés? Eso, eso, pero es todo carisma, es todo carisma. Escuchame, viste, escúchame. ¿Qué es, Pino? Tienes la bicha prendida, ¿me entendés? ¡Pino! Escuchá, no, quiero decir algo. Estoy a favor de Lali, en contra de mi ley, el presidente de Argentina. Estoy contigo, ¡Lali! ¡Vamos! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¿Viste? ¡Eh! Primero, yo soy un atrevido. ¡No, no! Un atrevido tremendo, tremendo, y yo soy un inculto, no, Lali es pósito. ¡Ah, con razón dijo que se dedica a cantar, Sonsol no canta! Tampoco sabe carnaval, pero está en el programa igual, ¿no? ¡Está sechado! ¡Está sechado! ¡No, no, no! Yo soy un atrevido, un atrevido, yo soy un atrevido. Pino querido, Pino querido, Eduardo Rivero, qué placer, gracias a Dios, la banda es un éxito. Sé que para vos es una decisión difícil, pero vas a tener que elegir entre la Caribe o el carnaval. ¡Ah, no! No es una decisión difícil, Eduardo. Elijo el carnaval. Sabe una cosa, el carnaval es todo para mí. Así que, abandono la Caribe. Yo siempre elijo el carnaval, Eduardo. Siempre elijo el carnaval, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Son muy lindas, ¿sabías? Gracias. Qué rico perfume. ¿Es Paco Rabán? Sí. Me he pino bien, me he pino bien, ya se muestra el perfume. ¿Sabés que te estaba viendo mientras cantaba? Que la maté, la maté, de verdad. Esos ojitos enamoradas. ¿Sabés que estaba pensando que tu belleza y mi seducción harían una hermosa combinación? Ah, bueno, dale. ¡Qué haces, crack! Estamos de novela. ¡Qué haces, fenómeno! ¡Qué calidad! ¡Vámonos! ¡Señora, señor! Esto es lo lindo. Mira, Noelia, me encanta esta ciudad. Me encanta esta ciudad que te voy a llevar a recorrerla. ¡Montevideo! ¡Yo soy un amante de Montevideo, Noelia! Me enloquece. Sus calles, sus costumbres, sus barrios. La gente, esa gente que amo y me ama. Y también los que te odian. Hay cuatro o cinco, sí. ¿Sí? ¿No te estarás quedando corto, che? No, Noelia. Vení, siéntate acá. ¿Sabés una cosa? Yo cuando era chico quería ser soque. Mi ídolo era Firpo. Después de grande fue Mastro Tavares. Una calidad, maestro, un crack de verdad, un crack de verdad. Pero yo en carnaval no tuve referentes. Sí me marcó el señor don Arturo Cacho de la Cruz. Él me dijo, Pinocho, que hablen bien y que hablen mal. Pero que hablen. Yo soy así, Noelia. Soy un loco, un loco transparente que puede mirar a la gente a la cara, que no agacha la cabeza. Un apasionado de carnaval. ¿Y sabes qué, Noelia? Vení, acompáñame. Soy una amante de la ciudad más linda, de la ciudad más loca, de Montevideo, Noelia. De Montevideo. Montevideo, río un botija por las tardes de febrero. Acompáñame, Noelia. Acompáñame. Payaso y dueño de la alegría de la gente y de sus sueños. ¿Qué es esto, mamá? Montevideo, hay tanta magia en la ciudad. En la rambla y en el mar. Señora. En la esquina y en el bar. Un tablado en carnaval es para ti. ¡Feliz cumple, Montevideo! ¡Feliz cumple! Montevideo, 300 años y qué linda que te veo. ¡Cada vez más linda! ¡Cada vez más linda! ¡Cuántos recuerdos! Fuiste la madre que acunaste tantos sueños. ¡Caminero, un caminero! Montevideo, bella ciudad a donde crecí. Para vos, Noelia, para vos. Si tuviera que elegir volvería a nacer aquí. ¡Qué linda que estás, Montevideo! Me tenés loco de amor. Loco de amor, Montevideo. Me tenés loco de amor. ¡Pino! ¡Pino! ¡Mirá, Pino! ¿Qué haces, Vintén? ¡Soy Barb Vintén! ¡Cuchá, así sí! ¿Cómo, así? ¡Sos Kenocho! Bienvenidos al mundo de Pinocho, Landa. Me hacé a divertirme, me hacé a divertirme, Vintén. Escuchame, sé que estoy muy contento. Sí. Contento y raro también. Tu mejor año fue, ganaste con los Gabis. Sí, 93. Gano, gano con los Gabis. Pero fue el primer año que salimos sin el Tucho. Una mordura tremenda. Pero también estoy contento porque leció mi hijo, leció Gastón. El otro día estaba mi suegro y le dice, ¿viste cómo es, no? Gastón es bien pardito, bien morocho y tiene un pelo divino, lacio, bien negro. Dice mi suegro, es un síngaro. Un síngaro. Como un quitano, Vintén. ¿Te imaginás, Pino? Sacar tu conjunto y ponerle ese nombre. Sí. Los Gastones. Cantar, gastones, cantar, nunca me deje lo capacio. Cantá que es tu conjunto. Dale, Pino. No, Vintén, no. ¿No? No, Vintén, no. ¿Pero tomar algo, comer algo? No, los síngaros, los síngaros. La historia de mi vida está escrita, Vintén. Ya me lo dijo la gitana a la mano, ahora mi hijo. ¿Sabes una cosa? Voy a sacar los síngaros. ¿Y sabés qué? Los síngaros están bravos de verdad, los síngaros, ¿eh? Están bravos de verdad. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, crack? Gracias, abuelito. Estoy feliz de la vida. ¿Saben qué? Le comentaba a Noelia el otro día, una crack. Le digo, ¿tú estás feliz con el conjunto que tengo? El más loco soy yo, ¿eh? Todos son unos pibes de novela. Le quiero decir algo. Yo no actúo bien. Tengo mala dicción, ¿viste? No canto bien, canto muy chiquito, no bailo bien. Pero ¿saben qué tengo yo? Una guapesa. Tengo una guapesa, un corazón enorme arriba del escenario, que me paso por arriba a la gente. Y yo quiero que mi conjunto tenga eso. Siempre digo que los conjuntos tienen el temperamento de su dueño. Así que los síngaros tienen el mío, ¿eh? Siempre respetando a la gente. Siempre para adelante, ¿estamos? Los síngaros nomás. Los síngaros nomás. Vení, Charlie. Vení, Charlie. Qué calidad vos, ¿eh? Te tengo una confianza ciega, loco. A ver, ¿viste ahí? Donde dice ahí, es el personaje, dale. Al caer... Al caer la noche. Panchito, Panchito, vení. Vení, Panchito, vení. Vamos, vamos, vamos. Se está rompiendo la pelota. Panchito. Escuchame, sos un carajo. Pero hace todo mal. Hace todo mal. Escuchame, acá tenés el papel. Enseñarle cómo se hace. Sí. Dale. Al caer... No, grita, 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 grita. Al caer... Tembla, 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 Panchito. Tembla, tembla. Al caer... Tembla, un poco más, un poco más, un poco más. Gritame, gritame. Gritame. Me voy a desarmar. Gritame, gritame, gritame. Para un poquito. Gritame, gritame. Gritame, gritame. No me grites. No me grites. Eso es un atrevido. ¿Lo escucharon? Eso es un atrevido. Ay, mamá. Te quiero mucho. Apláudanla. No dejes de aplaudirlo. No dejes de aplaudirlo. Es un crack. Pino, Pino, ¿cómo va el ensayo? ¿Quieren tomar algo? ¿Comer algo? Un heladito. ¿Quién quiere tomar? Paramos acá. Paramos acá, de verdad. Yo así no sigo. No sigo. ¿Qué haces con una camiseta que dice Los Gastones? 2.500, dice Pino. ¿A quién se las vendo ahora? Son muy graciosos. Ya, Pino, cuando hagan tu parodia, en el final, tenés que meterlos enganchados, ¿viste que está de moda? Me gusta, me gusta. Con todos tus temas. Me gusta, me gusta. Ojalá que no pueda. Ojalá que no pueda. Ojalá que no pueda. Esa va seguro. Esa que dice, ah, sí, mirá, mentime que me gusta. ¿Es tuya o no? No, no es mía. Está asechado. Está asechado. Ey, 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 ey. Estamos acá, ey. Estamos acá, ey, ey. Estamos acá, vamos. Pero Pino, este no sale en el conjunto. Bueno, pero que sepas que estamos acá, dale. Vení, Ricky. Vení, yo te quiero felicitar. Vos bailás, vos cantás. Ese es un pibe de novela. Te amañás todos los días. Soy limpito. No vengas más, vamos. No, pará. ¿Cómo lo vas a echar? Capaz que tú, mal día. Maldía no, eh. Maldía no. Un síngaro, no tiene un mal día. Un síngaro deja la vida para un tablado de 500 personas o para Ramón Collazo que está lleno y agotado. Eso es un síngaro. Igual, tranquilo, eh. Que estamos de novela, de novela estamos. Ariel, hace 32 años que estamos juntos, pero no puedo contar contigo para nada. Para vos todo es carnaval. Escuchame una cosa. La cisterna pierde. ¿Qué va a perder? Mi cisterna, Noelia, la mejor cisterna del barrio. La gente quiere hacer piché en mi water porque es el mejor. Aploda mi cisterna, no hay que de aplaudirla. La cortina del baño se rompió. Se rompió. No va la cortina, estamos. Nos vamos de volante. Hacemos la despedida, la oportunidad ya está, se fue. No hay caso. Yo estoy tratando de calmarte, pero vos no me escuchás. No la escuchás. La pasión tiene límite, te vas a enfermar. Yo no me peleo, eh. Yo digo lo que pienso, ¿estamos? Se te está yendo la mano y se te está yendo Noelia. ¡Eh, Noelia! ¡Eh! Estamos acá, eh. Estás echada también. Esto es culpa tuya. No, esto es culpa tuya. A vos te encanta pelear. Yo no me peleo. ¡Plumífero! ¡Plumífero! A vos te hablo. No me como ninguna caminata, ¿estamos? No me como ninguna caminata. A caminar a la rambla. Acá se camina. Le floteo con los síngaros. Está divino. Está bravo para ganar a los síngaros. ¡Eh! Está bravo. Además, yo confío mucho. Confío mucho en la opinión de jurados. Yo nunca me metí con los jurados, ¿estamos? Bueno, salvo cuando encontraste la libretita con los puntajes. Antes que nada, le quiero agradecer a Tenfi. Tanto le agradezco. Tenfi le hace un bien al carnaval tremendo. Por dos años no estuvo y yo me peleé con todo el mundo, ¿estamos? A veces quiero decir tantas cosas que no me animo, pero la voy a decir. A mí me da mucha lástima que en un programa tan prestigioso como Pasión de Carnaval tengan un comentarista tan tendencioso como Marcelo Fernández. No, mi amor, no me saques el micrófono si no me hagas más nota. Está mi vida. Él lo dice al aire y yo lo doy al aire. Marcelo, a vos te hablo, Marcelo. Cuando escribes algún versito, cuando escribes una parodia, cuando escribes un recitado, ahí habla de carnaval y de los síngaros si no lo hable más, ¿estamos? ¿Dónde habrá quedado la libertad de prensa? Pino, Pino, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Vos, dame una cosa. ¿Viste? Yo confío mucho en vos, Vintén. Vos sos mi sojo en el teatro. ¿Cómo estuvieron los parodistas ayer? Ah, muy bien. Mataron, mataron, Pino, mataron. Mentiroso, no sabés nada vos. Es un mentiroso. No, no te enojes. Aproveché, en el teatro hice una encuesta. Los que te quieren y los que no te quieren. Mirá acá, los que te quieren. La Jessy López, ahí la Peque Sander, porque si no, no, no llegábamos. En todos. Ah, ¿viste? ¿Y los que no me quieren? Los que no te quieren, vamos ahí. Ya, es un poquito más largo. Te los voy leyendo afuera, ¿sabes? Si son mal amigos. ¡Eh! ¡Maldito, eh! Si son malditos, si son malditos, si son malditos. No, no se peleen, son amigos. Tener razón, eh. Ya va a recapacitar y me va a pedir perdón. Nosotros nunca elegimos las pintas, eh. Nunca nos peleamos. Nunca. Nos peleamos, nos peleamos de verdad, pero con los de arriba y con los de abajo. Nunca, nunca elegimos las pintas, ¿estamos? ¿Sabes? Si es una cosa, cuando yo no esté, podrán decir lo que quieran. Que me amaban o que me odiaban. Pero nunca, nunca van a poder decir que no defendí el carnaval como ninguno. ¡Que no defendí el carnaval como ninguno! Porque yo fui el carnaval. ¡Yo fui el carnaval! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me encanta. Es una cosa, me encanta recordar mi vida, pero si me están entrebrando los recuerdos, me siento un poco mal. Es que no querés ver las cosas, estás ciego. ¡Ciego! ¡Lazarillo! ¡Lazarillo! ¡Cocosú! ¡Sí, mi amo, Lazarillo! Recuerda, no importa lo que te pase en la vida, Lazarillo, quédate siempre con el lado bueno de las cosas, Lazarillo. ¡Lazarillo! ¡Esta, tranquilízate! ¡Vamos a tomar un mate! ¿Un mate? ¡Ancina! ¡Ancina! ¡El cielo se está poniendo negro! ¡Y quiero tomar un mate, Ancina! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Me saca alentar, Gervasio! ¡Está diciendo negro por mí! ¡Está todo el día que negro esto, que negro lo otro! ¡Me saca alentar, Gervasio! ¡Me tiré podrido! ¡Para, para un poco! ¡Para un poco, Panchito! ¡Yo te quiero agradecer! ¿Sabes una cosa? Hiciste personajes que nadie, pero nadie los podía hacer. Solamente vos, Panchito, te pusiste la camiseta de conjunto como ninguna. Solamente me queda agradecerte, Panchito. ¡Agradecerte, viejo amigo! ¡Gracias, Panchito! ¡Gracias! ¿Sabes una cosa? Tengo un poco de frío. ¡Estás transpirando! ¡Vamos a cambiarte el saco! ¡El saco! ¡El saco! ¡El saco Banzetti! ¡El saco Banzetti año 98! ¡Vamos a pie! ¡Nicola, él es mi amigo! ¡Y ustedes me pueden matar dos veces! ¡Pero si vuelvo a vivir! ¡Si vuelvo a vivir! Haría exactamente lo mismo. ¡Exactamente lo mismo! Sosa, ¿cómo le va? Doctor, doctor, yo siempre estoy en novela, ¿viste? ¿Ya están los resultados? Los resultados están prontos y salieron bastante mal. Bueno, escuchame, vamos a hablar claro. ¿Puedo hacer carnaval? ¿Sí o no? Sosa, no me entendió, ¿no? Voy a hacer más claro. O su vida o el carnaval. El carnaval. Ya una cosa, doctor. Mi vida es el carnaval. ¡Es el carnaval, doctor! ¡Mi vida es el carnaval! Dos hombres y un solo envase, dos vidas tan diferentes, el escenario y los trajes, la lucha y la enfermedad, la luce de los aplausos, la sombra de los dolores, entre parodia y doctores, mezcla de azúcar y sal. Un loco lindo tan cuerdo, tan excéntrico y sensible, no conoce de imposible si se trata de pelear, desafía sufrimientos para encender al destino y en un oscuro camino encontrar la claridad. Ah, es sobre todo esas esperanzas, tanta fe, y grita al cielo que él es, amigo de Dios, se abraza un sueño como en aquella niñez, por defender lo que en la vida consiguió, iba a la guerra armado con un tenedor, lleva a un ejército de amigos y de amor. No hay enemigo que le gane a la pasión, si sobran fuerzas, valentía y corazón. Solamente, quien se sus nak a dejar. Alí, 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 alí. Alí, alí vi de un esperanzas a casa de la chara. cuando vos me haces unos masajes a mi se me cama el dolor por favor te pido aguantate Noelia no puedo más Noelia no nos faltó nada juntos vivimos todo lo que una pareja puede vivir el paraíso el infierno todo y Gastón fue nuestro mejor premio Noelia tráeme el pardo tráeme a Gastoncito lo quiero ver lo quiero ver y mientras quiero seguir recordando mi vida mis personajes esos personajes que fueron mi vida y van a quedar en el recuerdo de toda la gente de toda la gente dale trito dale loco usted chito usted chito vamos eh vamos que tenga el ultimo rap loco dale querido amigo fuerza todavía quedan mas soles por pintar juntos mucha fuerza como los tupas no vamos a escapar Pino ya estoy haciendo el túnel no vamos a escapar como los tupas como los tupas vamos mi loco querido 18 de julio nos espera ya están todas las luces prendidas y los tambores suenan mejor que nunca solo faltamos nosotros dos vamos vamos que empieza el desfile vamos 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 ariete 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 viniste por qué no me dijiste que la cosa estaba tan complicada No me la haga difícil, pardo. O sea, como soy yo, no me gusta preocupar a los que quiero. Escuchame una cosa. Te quiero mucho, Gastón. Te quiero mucho. Ya es una cosa. El verdadero amor se tatúa sin tinta, Gastón. Y no te me quedes, ¿eh? No te me quedes, ¿eh? Somos de acero, Ariel. Somos de acero. Somos de acero, pardo. Y dale suave. Dale. Dale suave, pardo. ¿Qué te pasa? Que no doy nada, gastón. Que no tengo fuerza. No tengo fuerza. ¿Ya sabes qué? No me voy a ir. Voy a volver. En cada concurso. En cada carnaval. En cada desfile. Para agradecerle al carnaval todo lo que me dio. A la linchada más loca y más fiel. A mis amigos. A los contrincantes. A los de favor. A los que siempre me dieron la contra. A tu mamá. A vos. Y para cumplir mis sueños, Gastón. Para cumplir mis sueños. Y alzar. En mi brazo. A mi nieta. Ponele Federica. Federica, ponele. Y jurame algo. Juramelo, ¿eh? Los íngaros siempre en la calle. Los íngaros siempre con la gente. Defendiendo el carnaval. Somos de acero, pardo. Somos de acero. Somos de acero. Y dale suave, pardo. Cuando tú estás con mí, me siento vivo. Y es imposible olvidar todo lo vivir. Soñar que esto es realidad. Llorar de felicidad. Porque piso tu teatro y vuelvo a sentir. Que todo, todo es como ayer. ¡Hormulloso de vos, Gastón! ¡Hormulloso de vos, Gastón! ¡Hormulloso de vos! Acá estoy, en mi lugar en el mundo con la gente. ¡Abrázame que así revivo por unos instantes! Te necesito carnaval. Seré tu eterno amable. ¡Acá estoy, el hijo más loco de Mambo! ¡El hijo más loco de Mambo! Te sueño, te extraño, te añoro. Y quisiera pedirte. ¡La pasión, el carnaval siempre ganan! ¡La pasión, el carnaval siempre ganan! ¡Siempre! 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 ¡Abrázame! ¡Siempre! 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 ¡Abrázame! ¡Yo quiero agradecerte hoy todo lo que me has dado! ¡No dejes de aplaudir! ¡Que divina mi pasión, mi sangre y mi ternura! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡La hechada que todo su amor conserva mi locura! ¡El carnaval! ¡El carnaval! ¡Abrázame que en mi final es mi curiosa calma! ¡Abrázame muy fuerte hoy! ¡Abrázame! 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 ¡Y no me suelten! ¡No me suelten! ¡Abrázame! ¡Y no me olviden! ¡No me olviden, por favor! ¡No me olviden! ¡Mi chingaros de la alma! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡El carnaval! ¡Y en ese instante! ¡Felicidades! 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 Hoy, cuando se apaga esta luz Voy a decirte que tú Sos lo más lindo que hay Hoy, cuando se cierre el telón Y explote mi corazón Porque sé que en la escalera me espera La magia de un loco bufón De un loco que se fue a volar Sin avisar para llevar La magia de este carnaval tan lejos Tan lejos que no imaginé Que pueda desde acá Gritar y que me escuche Los híngaros no más En esta despedida Quiero decirte que vos sos el alma mía Y que me cierre esta pasión, esta alegría De estar contigo en cada instante es lo mejor ¿Cuánto te quiero y la luna cómplice que tú haces que sonría? Porque sin ti esta pasión no existiría Locura eterna Un beso al cielo una vez más Una vez más Una vez más Un beso al cielo Todas las palmas arriba Todas Porque cuando los híngaros se van La hinchada más grande de carnaval se pone de pie Hoy Cuando se apague esta luz Voy a decirte que tú Son lo más lindo que hay Hoy Cuando se cierre el telón Hoy Y explote mi corazón Hoy Porque sé que en la escalera me espera La magia de un loco bufón Y un loco que se fue a volar Sin avisar Para llevar La magia de este carnaval más lejos Tan lejos que no imaginé Que pueda desde acá Gritar y que me escuche ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! En esta despedida Quiero decirte que vos sos el alma mía Y que me corre por la sangre esta alegría De estar contigo a cada instante es lo mejor ¡Dolor! ¿Cuánto te quiero vivir? ¿Cuánto te quiero? ¿Alguna cómplice que tú haces que sonría? ¿Por qué tú haces? Porque sin ti esa pasión no existiría ¡No existiría! ¡Ahora, ahora! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! locura eterna, un beso al cielo una vez más, una vez más, sí señor, un beso al cielo. Justito, llegamos justito, Pino, mirá Pino, mirá tu conjunto Pino. Pachito, salud, voy, 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 rapidísimo, Peque contigo, hasta bajadita, vale, que se van los cíngaros. Hola, Ranchito, felicitaciones. Se cumplió el sueño, se cumplió el sueño de Daniel, la promesa se cumplió, acá estamos, siendo felices, disfrutando, te quiero mucho, Peque. Yo también, felicitaciones. Feliz carnaval, Peque. Ay, te odio, creo que te odio.